Para olvidarme de ti Y voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Allí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul Cabela roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Te soco un blanco al salio Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irá poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos irán lejos tu recuerdo De la flor de la amapola Seré su mejor amigo La pondré bajo la almohada para dormirme tranquilo Para mi tristeza violeta azul Cabela roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde Te soco un blanco manzanillo Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Si me quiere mucho, poquito, nada Que bueno suena la percusión Cogoyo de toronjil para cuando aumenten las penas Las flores de mi jardín Las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausente Y si acaso yo me ausento Antes de que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul Cabela roja pa' mi pasión Para saber si me corresponde Te soco un blanco manzanillo Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Flores, muchas flores Ahí viene la jardinera, viene regando flores Flores, muchas flores Ahí viene la jardinera, viene regando flores Flores, muchas flores Ahí viene la jardinera, viene regando flores Flores, muchas flores Ahí viene la jardinera, viene regando flores Flores, muchas flores, qué bonito sus colores Con las ovejitas Con las ovejitas van sembrando mil amores Flores, muchas flores Flores, muchas flores Ahí viene la jardinera, viene regando flores Flores, muchas flores Flores, muchas flores Flores, muchas flores Ahí viene la jardinera Ahí viene la jardinera, viene regando flores Viene regando flores